Como si se tratara de una vieja película de antaño, esta filmación busca recuperar un poco el espíritu de lo que fue Villa Gesell hace muchísimos años, en la década del 30, o antes quizás, cuando los primeros valientes se animaron a venir a estas playas con Carlos Gesell a la cabeza para hacer una gran ciudad como la que es hoy, con estas playas un mar que es el protagonista de este lugar y una escena de lluvia que invita a recordar un poco aquellos tiempos de los alemanes eran los que tenían el mando en este lugar los pelos platinados, absolutamente rubios, caras blancas, ojos azules llenaban estas playas y con los años se fue llenando de otras gisonomías así que acá estamos en Villa Gesell, día domingo, lluvia total, a las 2 y cuarto de la tarde pero siempre hay planes altos a la lluvia así que yo sigo bajo esta sombrilla esperando que pare y filmando ¡Gracias!